Bienvenido al canal Dragón Digital Ahora, voy a dejarles un link directo de descarga Pero si me quieren apoyar en este canal Les voy a dejar un segundo link de descarga Donde van a ser direccionados acá Y así estarán ayudando a este canal En la segunda descarga va a haber esta ventana Justamente, ni la toquen, en el que dice Block a Joe, no lo pongan, ni los toquen Van a saltar publicidad nada más Acá, en algunas ocasiones Bueno, esto sale como ventana emergente Bueno, en algunas ocasiones solamente es direccionado automáticamente En otras ocasiones hay que darles unas vueltitas más Literalmente hablando Vamos a salir de aquí y entrar otra vez Solamente como demostración En el caso que les parezca la otra opción Que les voy a decir a continuación Ya, si sale a Joe o Block Eso omítanlo, solamente van a saltar publicidad Una vez que estén acá adentro Y no sean redireccionados Van a hacer lo siguiente Si en el caso aparece Haga Joe continuar Clack clear Que sería, haga clic aquí Le ponen Si no apareciera esa opción Y solamente apareciera la parte Estas anuncios Le pones en la X No le pone ninguna de las opciones Solamente en la X Y va a ir cambiando acá arriba En la dirección Tiene que cambiar los números Pones en la X Y listo Y debería cambiar Si no cambia Ya Le pones en click clear O haga clic aquí En español sería Listo Si no en la X Si no aparece esa opción De abajo Que sale click clear Pones este Que se haga clic aquí Pones en los avisos En la X Nada más está ahí En la X En el caso Si no En click clear O haga clic aquí en español Ok Tiene que cambiar Cada vez que presionas la X Tiene que cambiar arriba Presionamos aquí entonces Y van a ver que va a cambiar Ese 4 que está ahí Va a tener que cambiar No, eso ni lo presionen Presiono No presionen Esas dos opciones No la presionen Por favor Le van a ser direccionados O habilitados Notificaciones Que no Me gustaría que les Mande Al computador Habilitar notificaciones De este programa Y van a estar Fastiados Después de decir Que está metiendo virus O algo No hagan eso Nada más con click O haga clic aquí Y listo Y pueden descargarlo Ok Hacemos por aquí O por aquí Por acá arriba primero Para que vean Presionamos acá Y aquí está Y descarga nada más Y listo Y ya lo tienen Y lo pasan a su teléfono También voy a explicar Cómo hacerlo El teléfono Para descargarlo Ya A ver Mira Esperemos el tiempo Ahora vamos a hacer La prueba Ya he refrescado Para enseñarles Otra opción En el caso Que aparezca Una ventana Así encima En su teclado Presiona la tecla F5 O en la parte superior Izquierda La flechita en circular Y listo No ponen click en el aviso Nada Entonces esperan el tiempo Nuevamente Se actualiza Ponen el tiempo Saltar publicidad Y como os expliqué En la X El aviso Del lado derecho En ese X de arriba O si no aquí En click here Nada más Y listo O con click Para continuar Presionas unas cuantas veces Nada más Y listo Eso para que me puedan ayudar Con el canal Les pediría Si me pueden ayudar Con este tema Ya Y nada más Esperar Y listo Vamos a hacer también La otra opción No solamente Con la de arriba Sino con la de abajo Ahorita Y ahí con el teléfono A click here Nada más Ya Y ahora vamos a hacerlo En el botón descargar Ya no acá arriba Sino aquí en descargar Acá Acá en descargar Bueno Vamos a presionar Descargar No acá ya Sino descargar lo mismo Pero bueno Para que vean también Que funciona Y aquí van y descargan Ok Voy a descargar una vez más A ver Ya se está cargando Uno más Y listo En el teléfono Lo mismo Pero vamos a hacerlo También para que lo vean Solamente en el teléfono Tienen que Marcar Ahí sí Bloquear O bloco Ya una vez marcado Bloco Bueno Cuadra Bloqueamos nada más Y listo Acá sí puedes poner Bloco En el caso Porque no te deja Ya Y ahí pones nada más Saltar publicidad Y ahí ya estamos dentro Y aquí Lo que vas a hacer Aquí Puedes poner clic Haga clic Hacemos clic Cambia esa cuenta Como cambia arriba Nuevamente Haga clic aquí Nuevamente Como ven Va cambiando La parte de arriba La dirección de arriba Nuevamente Haga clic aquí Y una última vez Creo Debería ya De permitirnos Sí Ya Ponemos Chrome Yo pongo mi caso Chrome Nuevamente Para que me mande Y ahí está También Les agradezco A los que quieran Apoyar Muchas gracias De verdad Muy agradecido Ponen descargar Y bueno Y se descarga Nueva aplicación Nuevamente Chrome O el navegador Que ustedes usen Nuevamente Mozilla No sé Y ponen ahí Descargar Ya está Como ven ahí Y ahí lo descargan Pesa un mega y pico Nomás Bueno Ahí va Descargas Y listo Bueno Espero que les haya gustado El video Suscríbanse al canal De un like Marquen la campanita Notificaciones Para seguir los videos Del canal Y nos vemos Hasta un nuevo video